¡Suscríbete al canal! A mí tú no me tienes que venir a subir a... Vamos a esto, hablando del tema, de lo que está pasando. Yo quiero que aquí discutamos y hablamos y vamos a ser sinceros. Ayer un amigo compró un carro, me habló de un carro que tiene y entro de la conversación y de todo. Ulan, coño, qué bonito está tu carro. Ay, felicidades. Lo cambié porque no me gustaba. Dio el detalle de... ¿Y tu licencia? Ay, qué belleza. ¿Tú es de los medios para que no se vayan con el amagre? No es de los medios, ¿eh? Y me dijo... Eso sí tengo. Ah, sí, yo voy a sacar el carnet de aprendizaje. Que ese sí obligaste. Ahí le dije, pero ven acá, y tú andas manejando. Y me dice, no, no, ando con un chofer. Y yo le dije, sí, pero no es verdad que tú vas a andar con ese chofer 24-7 ni que vamos allí a las 10 de la noche y tú lo vas a buscar. Yo conozco a ese personaje. No, no de los medios. El día, pero el día, ¿qué? No, 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 no de los medios. Pero tú hablaste de uno de aquí que compró un vehículo y está así mismo. No, pero ella la puede manejar y él tiene su licencia. No, 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 ¿quién, quién, 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 quién? Ya, ya, detrás. Emil, no, no trabaja aquí. No, y no es Emil, Emil tiene su licencia. Es otra gente. Pero, ¿ustedes han comprado, han llegado a lograr algo que necesita esa autorización? El mismo carro. ¿Tú te compraste un carro? O sea, cuando yo compré mi primer vehículo, todavía, yo no tenía la licencia, pero... No es Emil, Yarisa, ¿eh? Estoy hablando de una gente que no trabaja en los medios de afuera. Porque te veo riendo, te pensando que es Emil cuando ya yo dije que no es de aquí. Pero tú no sabes que yo me estoy riendo. Llamo a Emil y le pregunto si tiene licencia, ¿no? Porque ahora va más falta que Emil me mande la licencia para que ustedes crean que no es él. Yo mantengo contacto con Emil, no lo necesito. Ah, ok. Queremos a Emil. Voy al perro. Soy más siempre causando líos aquí. Pero no es él, no es él. Pero no es Emil. El chavo del ocho. Lo que pasa es que mi primer vehículo se me dio una oportunidad y lo compré como así, como cuando tú no estás esperando algo y tienes la oportunidad. Entonces, en ese momento yo no había tenido la licencia todavía. ¿Qué yo hice? Responsablemente, incluso a mí me lo entregaron, me acuerdo, la publicitaria que yo trabajaba. Y yo llamé a mi hermano, que sí tenía licencia, le dije, ven para que busques el vehículo y nos vamos de aquí, pero para que manejes tú. ¿Y sacaste el carnet? Lo guardé en mi casa hasta que yo no tuve licencia. Habladora. Hablando mentira. Habladora. ¿Tenían un carro parqueado? Lo saqué de una vez. Pero a la semana siguiente yo tenía mi carnet. Antes eran 45 días el carnet de aprendizaje. Ahora me dice que son 15 días. 21 días eran. Ahora son menos. 21 días eran. Pero con el carnet ya tú puedes manejar. Lo que pasa es que tenías que tener una persona al lado. Y tú manejaste sin persona al lado. Lo que pasa es que yo tuve carnet dos minutos. A mí no me pasó con un vehículo. Pero cuando yo estuve en mi primera computadora, cuando un muchachito que me la compraron, yo no sabía ni cómo se prendía nada. Yo aprendí a usar la computadora solo, empírico. Yo llamaba al que se la vendió vaca. Y como yo, si yo quiero apagarla, porque yo la apagaba en el botón. Dejando el botón presionado. Eso no se da. Se la daña. Porque, pero acuérdense, 20 años, 25 años atrás. Yo le daba, me compraron una computadora muy muchachito. Y yo pensé que era como un televisor. Yo iba al botón, plaf, y la apagaba. Apagaba el monitor. Y yo recuerdo que una vez se dañó. Y yo, ¿cómo tú la estás apagando? Y digo, no, yo le doy el botón presionado. Ah, no, tiene que ir aquí, dale a inicio, apagarla. O sea, lo tuve sin preparación. Ahí yo comencé. Diablo, no sé, ustedes están burlando de mi ignorancia. Era un niño. Era un niño, señor. Era un niño. Oye, José, me va bebiendo agua, loco, por burlarse. No, tranquilo. Y que nadie pensaba que su computadora era un televisor. Tranquilo. Tranquiti. Un break. Yo me imagino donde la tué eso, botón. Y esa computadora la pobre fundía. No, es que se dañó. Se dañó el sistema operativo. Y yo tuve que llamarlo. Venga acá, pero no sube. Yo le doy, no me presenta nada. Y cuando él ve a un ingeniero, él me dice, se dañó el sistema. ¿Qué están haciendo? Y yo digo, no, yo la prendo, yo la uso. ¿Cómo la pagan? Yo digo, no, él botó. No. A Luis le dijeron, dañate el de OS. Y dice, pero fue este de OS. Eso fue en mi caso. Tuve una computadora sin la debida preparación. ¿Qué cosa te ha tocado, Kenny, a ti? Que tú la has tenido sin estar preparada. Un iPad. Una estúpida. Es decir, yo decía. Dios mío, Kenny. No, pero es verdad. Es que yo soy así. Yo pedí un iPad, Apple y una vaina. Para hacer la onda. No, y yo hacía mi segmento. Con tu iPad. Con mi iPad. No había nadie con su iPad de Apple y mi vaina. Y yo en el escándalo del 13. Dije, que un cartoncito. ¿Qué es eso? Yo, Kenny Valdés. No, mi amor. Ay, 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 ay. Yo nada más escribía en blog de notas y vaina. Y yo decía. Y entonces comenzaron los técnicos. Pero tú puedes hacer tal vaina. Y yo, mierda. Ahí se hace eso. Y yo decía, ¿en serio? Y yo puedo poner que no. Mi hermana. Hermano, mire. De todo. Usted puede hacer de todo. De verdad. Y ustedes saben lo que pasó con el tiempo. ¿Qué pasó? Están en la casa guardada en huella. Arrumbado. Arrumbado. Bien, gracias. Porque no. Porque no di pie con bola con esa vaina. ¿A esta altura? A esta altura. De verdad. Yo sé. Tú me la vas que yo normal la uso. Yo, de verdad. Porque eso te ha arrumbado. Y de verdad. Hay gente que le puede dar vergüenza a esa vaina. Pero yo no. Yo de verdad no supe lidiar con el iPad. Pero si es como un iPad del escándalo del 13, Fogón. Eso ya no se actualiza. Dejalo arrumbado. No, no. Eso no se actualiza. Primera generación. Para mí es primera generación. Sí, pero te voy a decir. No se actualiza. No, pero de verdad. Porque no supe. Y era la última. No soy muy tecnológica. Incluso me voy más para allá. Porque yo me puse a computadora. Yo la de barate y la armaba ya. Tú sabes que en los canales de televisión yo aprendí a cantar. Ay, mire, yo tengo una actividad. Pensé que me daban camarógrafo y camarógrafo todos los días. Qué fácil, mi amor. Espérate, espérate. Y yo estaba con Colombia Alcántara. Y ella me dice, no, hoy no te toca. Y yo, ¿cómo así? Pues yo tengo un evento. Y imagina. Al final yo tenía un dinero ahorrado para cambiar mi carro. Y cuatro mil dólares en la primera cámara. Una P12. La comprata. Todo. Le dije, Julio, mira, mándame la cámara. Ya tú sabes. Aprendí a usar la cámara. Hermano, todavía te la falla. ¿Tú no sabes usar la cámara todavía? Sí, yo sé prenderla. Ajá, lo básico. Es sacar la vaina que no sé qué. No, porque ahora son más fáciles. Ahora son más fáciles. Espérale, para que tú sé, de verdad. Porque la tecnología y yo, yo tengo... Tú sabes cómo yo aprendo. Luis, ni ven. Viendo, usando a una gente mucho, mucho. No, y también la práctica. Paso uno, paso dos, paso tres y yo practicarlo. Ah, ok. Pero de lo contrario. De manera así. Empírica. Empírica. Que hay gente que le da con todo. No. Josema, ¿qué compraste? ¿Qué negocio hiciste con algo que tú no tenías experiencia? Y luego tuviste que poner un día cantazo. Editar a mí me da trabajo, señor. ¿Editar video? Editar video a mí. Los videos que yo edito es machetazo. Ay, Dios. Los videos me parecen diapositivas. Cuando yo edito un video, se me dedique. Tú ves como que son fotos que yo estoy poniendo. Es que difícil editar. Qué vaina que me da trabajo. Pero yo veo que todo el mundo edita. Señor. Yo edito mi... Tú editas muchísimo. Pero yo sí edito. Y mi hija, Sofía. Y Juan dijo que era editora antes de entrar a los medios. Yo sé, claro. Yo duré muchos años trabajando incluso con Lady Luna. Yo era que editaba, rodando el programa, rodando. ¡Qué diacho! Yo me gradué. Y eso fue algo que yo me metí en ese momento. No sin saber. Yo tenía un conocimiento básico de edición. Pero cuando yo me vi sola. Con una isla de edición gigante. Tuviste que aprender. Con tres monitores. Yo aprendí. Pero cuando yo le metí a mano. Yo me metí a edición. Yo tampoco sabía. Dije que Final Cut. Dios mío. No, porque... Cállate. Cuando a ti te pasó igual. Porque tú dijiste en el trabajo que te ofrecieron que tú sabías y no sabías. Sí, es verdad. Pero ya... Agradezame que te enseñé. ¡Oye! Tú me enseñaste de radio. No, verdad. De edición ella sabía. Y le he dicho que de edición usted me... Tú sabías. Tú sabías. Pero te editabas yo los videos a ti. Tú deberías decir. Luini, pero yo tengo tres años aquí. Pero... Yo sabía editar. De YouTube. Pero yo sabía. Yo le editaba videos. Yo tengo tres años aquí y Luini no me enseñaba a mí. Ana, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Cómo que no? Hay preferencias. Muchísimas cosas. ¿Qué tú quieres aprender? De todo. Qué linda. Bueno. Yo quiero aprender bien a controlar. Termíneme de darle. Pero es que estos controles... ¿Quién quiere controlar y eso? No, es que estos controles son diferentes. O sea, tú no haces nada con aprenderte eso. Porque eso yo no lo he visto en otro lado. Son diferentes. Son diferentes. Es la máquina que Luini tiene. Pero una cosa, Fogón, tú te has tenido que hacer algo. Compraste un equipo. Te tocó trabajar sin saber y echar pie en camino. Claro. Yo compré una pistola. Ay. Una vez. No, no, no. Fogón. No, no, no. Eso es... ¿Qué? ¿Y tú lo estás escuchando? Fogón. Ella compró una pistola. No, Fogón. Y cada quien da su experiencia, pero ella no puede dar la mía. Ay, Cristina. Y adivina. Del día de no bañarte a la pistola. Vamos, madre. Vamos, madre. Dale, Fogón, dale. Yo compré una pistola sin saber usarla. Y tú fuiste a Interior y Policía a sacar el permiso. Y no se usa la pistola todavía. Ay, Dios. Pero compré una pistola. Tú no sabes sacar el cañón, la barra que queda en la regala. Yo no sé hacer nada con la pistola, pero yo quería meter un plomazo. Adivina. Adivina. Tú sabes. Adivina. Tú la tienes bloqueada. Adivina quién fue la supervisora. Ay, Dios. Señor. La supervisora de Interior y Policía. Es mi turno. De Interior y Policía. De la... Tú supervisabas. De dar el carnet. Era yo. Ah, pero tú me vas a dar un carnet falso porque... Ay, Dios. No, no, no. No, no. Ya no es como antes. Es un peligro, muchacha. Pero que Fogón la compraste. En el gobierno de Hipólito. La pusiste dos en tu casa, la guardaste. En mi casa. Tú sabes que yo le he contado a ustedes que a mí me pegaron unos cuernos. Ay, Dios. El novio que yo tenía se fue para Estados Unidos y yo duré tres años aquí con tela de araña, esperándolo. Y creyendo en tu palabra. Pero sin esa pistola. Escúchame. Y el tipo lo que hizo fue que se fue para allá, para Miami y se casó. Ay, Dios. Y yo aquí, como una idiota, porque yo primero madre Teresa de que él con un mojo, que yo no aguantaba. Bueno, pues cuando yo supe que él se casó, me dijo a la familia de él, ay, pero tú no sabes que... Cularo se casó. Cularo viene este año para acá y viene con la mujer. ¿Qué? Y yo dije, ok. Él viene con la pistola. Oh, my God. Yo me metí para un barrio de mala muerte a buscar unos tigres. Ay, Dios. Y le dije, mira, yo quiero una pistola. Oh, my God. Entonces, me pasaron la pistola. No, esta tipo está loca. Oye, me pasaron la pistola sin peine. O sea, él me la pasa sin nada y yo empiezo a mirar a la pistola y la vagina pesa. Y tú dices, me gusta, me gusta. Y yo, ok, ¿cómo tiro? Oye, esta tipo atoró. Yo me saqué para cuidarse. ¿Cómo, cómo tiro? ¿Cómo disparo? Entonces, Chispero, que es el muchacho que me estaba vendiendo. Oye, él es el nombre, Chispero. Chispero me estaba vendiendo la pistola. Y empezó a decirle ese hombre. Dice, ay, Neithy. Ay, Neithy. Estoy asustado. Tú no me hagas a ver usted ahí esto. Bolly, ¿te tocó aprender el camino? Dale, 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 dale. No, 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 no. Y te la llevaste, no esperaste. Nos vendimos por una ventanita que en la casa del día 3 yo hice ¡Pau! ¿Qué? ¡Pau! Me fui para atrás. Claro, tú tienes que ponerte en la posición correcta. En la correcta. Ya, ya. Incluso flexiona la nariz. ¿Y la vendiste con los años? No, no, no. ¡Eh! No, no, porque no la compró. Nunca la llegó a comprar. Dale. Lo que yo iba a decir, por ejemplo, todo el que sale de la universidad cuando llega a su primer trabajo no sabe... Este video va a traer problemas. Sí, este video no sabe a subir. Ay, Dios mío. Dale. ¡Pau! ¡Pero Dios mío, Cristo! No, que del D&D están esperando a fuego allá abajo. El chavo del 8. Dale, Bolly. Cuando yo comencé a trabajar, mi primer proyecto fue el... Ay, no. No se puede así. Así no se puede... Así no se puede hacer un programa. En ti y en mí. Dale, fluye, que está todo el mundo cerrado. Dale. Jesús Santísimo. Cuando yo comencé mi primer trabajo fue en la torre del hotel de Blue Mall. ¡Oh! Del hotel. En la construcción. En la construcción. Del Mario. Ah, del Mario. Imagínese usted un pinito acabado de graduar de la universidad que no sabe nada que no sea en hoja. Ajá. Uno sale que no... Mira. Verdecito. Verdecito. Una hoja. Entro yo a esta torre que estaba en el segundo piso después del mall. Ok. A levantar estructura metálica. Arriba. Yo era el que sabía. Yo era el que sabía todo. Sin saber nada. Yo subía mi amor con mi chaleco, mi caco, todo mi... Bueno, buenos días. Ingeniero. Bueno, ingeniero. Hablando como machito. ¿Qué vamos a hacer yo? Eh... ¡Ay! ¿Qué hago? Eh, denme un momento. ¿Sabes lo que mete? Se pone oficina. A ver. A buscar una computadora. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¡Dios! ¡Dios! Llamar compañeros de que ya tenían tiempo trabajando. ¿Cómo calculo tal cosa? ¿Y la universidad? ¿Qué pasó, Boli? Lo que pasa es que tú sales de la universidad sin tanta práctica. No es lo mismo. No es lo mismo, Lindo. No es lo mismo, Lindo, no. No es lo mismo, Lindo, no. Lo que hablábamos antes de ayer. Sí. O sea, tú sales de la universidad sin experiencia. No. Sí. Yo veo un humor medio raro. Entonces ya tú sabes... No, Blumor está muy bien hecho. Trevida. Vamos arriba, 809-338-1037. 809-338-1037. Me gustaría saber, ¿la audiencia que sintoniza este programa le tocó aprender algo en el camino? ¿No? Compró un carro, una computadora, una pistola... No, no, no. La pistola no va. La pistola no va. La pistola es... Dios mío. Estás en el show de Luigli Corporal. El primer gustico de la mañana. Buenos días. Y hay gente que se atreve a llamar para hablar de eso. Buen día. Hello. Hola, buenos días. Adelante, mi amor. ¿Aprendiste en el camino o qué? Yo sí. A mí, mi esposo me regaló un carro. Y gracias a Dios por la pandemia aproveché la soledad de la tarde. Muy bien. Muy bien. Práctico. Muy bien. Aprovechó la soledad de las calles. La soledad de las calles. Que, por ejemplo, yo tengo una persona muy cercana a mi familia que duró muchísimos años manejando. Sin licencia. Sin licencia. Oye, eso. Y como ahora se vio la necesidad de hacer Uber, la tuvo que... Buen día. Adelante. Es sin vergüenza. Buen día, muchachones. Cuéntanos. Jóvenes, ¿cómo están? Muy bien. Estamos buenos, bien. Gracias. Bellos, espectaculares. Buen día, Yadriza. Muy bella, como siempre. Uy, gracias. Ay, Yadriza. Wow, wow. Dígame. Bueno, cuando llegué aquí al país, a Estados Unidos, yo tenía ayer una moto y cuando llegué aquí me compré una CBR, una CBR 600, una Honda. Sin licencia, sin nada, sin experiencia, sin nada. Ya tú sabes, dominicano en Estados Unidos creyéndose la última. No, y hablando... No hay nada de... Que hablen más mentira que un dominicano. Claro. Nunca dice no sé. Uno nunca dice no sabe. Tú sabes que la publicitaria... No, imagínate. Y con ese inglés machucado, ya tú te puedes imaginar. Gracias. A todos le decía Jess. Mira, que cuando yo empecé a trabajar en la publicitaria, que yo estaba en el área de producción, era asistente de producción, o sea, obviamente había un líder. Pero a mí, de repente, se me encargó los impresos. O sea, yo hacía otras cosas, pero los impresos se me dejó a mí totalmente. ¿Qué sabía yo lo que era un papel de hilo? El satinado, el tiro y retiro, el que se yo. Que en toda esa vaina yo la aprendí en el camino. En el camino. Yo salí de ahí experta. Buenos días. Hablamos de... Tuviste que aprender en el camino. Buen día. Hola. Aló, aló. Dígame. Hola. Luini, a mí me pasó una. Que me pusieron un desguardo de espaldas de una funcionaria. Oye. Ay, Dios mío. Y a mí me pusieron un traje y una vaina. Y me dan una pistola con toda la vaina. Y yo nunca había usado ningún cuchillo. Yo no sabía qué hacer con eso. Pero venga acá. No, 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 no. Y no le hacen un examen al momento de ponerte en esa posición. En este país hay cualquier inseguridad. Guardaespaldas de un político, ¿no? Pero me entregaste un arma. Es demasiado, claro. Es mucho. A mí me ponen una pistola en la mano. A mí se me salen hasta los putitos. Ay, eso es más rico disparar. Ay, no, no. Yo iba al polígono. Buen día. Adelante. Debería ir. Rey. Dígame. Lo que me pasó a mí. Yo era ayudante de camión. Literal. El chofer un día discutió con el dueño del camión. Y yo sin saber mucho manejar camión. Yo duré dos años manejando ese camión. Oye, zap. Y duré dos años manejando ese camión sin licencia. Pero allá. Allá o aquí. Cuando hago mi proceso. Cuando hago mi proceso para la licencia. El día que me la dieron. Adivina qué me pasó. ¿Qué pasó? Chocate. ¿Ese día choqué? Díaz. Pero por suerte la mía. Te sentiste muy seguro. Te sentiste muy seguro. Buen día. La otra. Hello. Buenos días. Bendiciones. Amén. Adelante, mi corazón. Amor. A trabajar licitaciones. Ay, ay. Ni la menor idea coger un pliego de condiciones. Ay, ahí sí difícil. Eso ha sido lo más difícil en mi vida. Gracias, mi amor. Buenos días. 809-338-1037. Hablamos de tuviste que aprender en el camino. Eso que no eras tan experto. Y luego de la vida. Te llevó a tener que aprenderlo. Y a darle para adelante. Como dicen. Buen día. Buen día. Hola, Luini. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Adelante, mi hermano. Muy bien. ¿Y tú? Bien. El primo desde la Luini. Mira, en mi familia son muy de cumplir las reglas. Y de tener todo en orden. Yo cuando cumplí 16 años a las 12 de la noche. Ok. Yo puse mi alarma para ir a sacar mi cédula. ¿Cómo? A las 7 de la mañana para después coger a sacar mi licencia. Inmediatamente me dieran el plástico. Y eso lo hice perfectamente. Lo malo es que el carro lo compré a los 20. Ah, ok. Tenía licencia. Bueno, eso pasa a veces. No, pero así. Eso le pasa a la mayoría de gente. Sí. Yo tuve licencia muchísimo antes de tener un carro. Y no sabía casi manejar, ¿verdad? Yo saqué mi licencia por el mismo tema de buscar trabajo. Porque muchas constructoras te exigen tener licencia. Yo no. Yo sabía manejar. Aprendí antes. Bueno, aprendí sin licencia. Porque hay personas que la tienen, pero no saben manejar. Ah, sí. Muchísimo. Yo tengo una amiga que lo hizo así. El 80% de la población dominicana tiene licencia y no sabe manejar. No, pero Ivonne dice de no saber de que nunca le ha puesto la mano un guía. Es que de verdad, exacto. Es que la compran. Que obviamente, exacto. Es comprada porque te hacen un examen de manejo. Sí, uno la compra, uno la compra. ¡También! ¡Anda el diablo! ¡No, pero tú me acordes! La licencia de manejo. ¡No, pero no es su caso. Un ejemplo. Coño, pero usted quiere... Apúntate que yo lo dije una vez. No lo arregle. ¡Anda el diablo! ¿Viste? Por ayudarla. Yo compré la licencia. ¡Ah, bueno! ¡Diablo! ¡Buen día! Cuando se compraba ceblilla. Pero miren, a mí no me va a llamar solamente la comisión, por favor. No, ya lo sabe. Interior y policía. Ya lo sabe. Obra pública. Y todo necesita todos los carreros. ¡Indran! ¡Hello! Dios mío, padre de la gloria. Tú eres un paquete relleno. ¡Buenos días! Adelante, mi amor. Mira, pues cuando yo me fui del país, yo vine con una prima mía hacia acá, hacia Puerto Rico. Nosotros no sabíamos que aquí el salón era tan caro y éramos dos arrancas. Y para ponernos a inventar, compramos un blower. Y yo me puse a darle blower a ella, que le quemé casi... Le quemaste los cabellos, claro. Le quemó la frente. ¡Me imaginé! ¡Buen día! Todo, todo. Gracias, mi amor. Buenos días. De parte de mí, todos nos quemamos el pelo. Bueno, buen día. Dígame, dama. Bueno, yo mi primer carro fue de mi primer caso y lo compré cash. De una vez, de mi primer caso. ¿Pero sabía manejar? Pero no tenía la licencia. No, mi amor. Lo usó mi marido tres meses. Se dio vida. Se ha ido manejando. ¿No sabes qué yo hice sin saber hace un día? Y compré una licencia falsa. Y andaba con ella un año en todo. ¡Falsa! ¡Compró una licencia falsa! ¡Falsa! ¡Oh, Dios mío! ¡Otra fogón! ¡No! Mira, no voy a perder. ¡Correcta! Tú sabes que yo una vez hice una habichuela con dulce, sin saber. ¡Ay, Dios mío! Y eso fue lo peor que me pasó. Una Semana Santa, yo me puse en alta. Dice, déjame hacer una habichuela. Y le pregunté a la vecina de al lado. Y la vecina me ha dicho, échale harina. ¡No! Y yo sin saber le vacío un tanque de harina a la habichuela. Y todo el mundo comiendo pegote. ¡Ay, Jesús! ¡Hello! Buen día. ¡Qué amor! ¡Buenos días! Bendiciones. Amén. Bendiciones. Dígame. Yo tuve que aprender a hacer a la mala. Yo siempre he sido labioso. Y una costorra cortante. Como a los 12 años, mi cumpleaños, una amiga de mi hermana. Ella tenía 23. Y tuve que aprender a hacer el delicioso. Porque yo dije que era duro. ¡Oye, oye! ¡Oye! Es una venta. ¡Hello! Buen día. No por su opinión. El primo de este lado. Buen día. Adelante, primo. Pero ese hombre parece que le pasó lo mismo que yo. Yo no sé si es corte. Porque yo tuve que aprender en una cabaña, pinito. No vengan a venderse, ¿eh? No la gente nace sabiendo eso. Hello. Buen día. Adelante. Miren, chicos. Ustedes saben que yo soy de la que pienso que todo está hecho. Ajá. Entonces, yo entré a una empresa de ventas. Yo soy maestra. Me dien la oportunidad para ser vendedora. Y yo no tenía ni idea de venta. Entonces, el supervisor me dice, ¿tú estás dispuesto a hacer un curso de venta? Digo, no se preocupe, que la mejor vendedora voy a ser yo. Y yo comencé a buscar video en YouTube de estrategia de venta, de técnica de venta, de grandes cierres de negocios. Óyeme, la meta más grande la cumplí yo el año pasado. Oye, eso. Qué chulo. Y no he hecho un curso de venta. No, porque también hay un tema de lo que quiere lograr uno. Y si te pusiste para eso, se le dio. Todo el que ha llamado, al fin, ha logrado el objetivo. El dominicano tiene eso, que dice que no... Que sí sabe, aunque no se... Y que al final sale y se arriesga. Y lo único que Fogón no hizo... ¿Qué fue lo que tú...? Truqueado. ¿Qué tú no...? La visa. La visa. Ah, no, la visa no prendí. No, ni la visa, porque tuviste que ir al consulado. Con los brillos y no se juega. Pero pensaste... Y el pasaporte también. Que si pensé, truquea la visa. ¡Cuidado! ¡Cuidado!